Si estás triste, no importa si estás en la palabra, oye, el Señor quiere estar contigo No importa la condición, no importa tu identidad Si tú no estás en el mar y que yo soy el hijo de Dios, es momento que tú vengas a salvar y las dores ahí Vamos a exceder el nombre del Rey Vamos a ver Ale, bendimos toda gloria Ale, bendimos la que salve Ale, bendimos toda gloria Ale, ale Ale, bendimos toda gloria 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 Ale, Ale, bendimos todo, Ale, bendimos maestr, Ale, bendimos todo, Ale, bendimos todo. Ale, Ale, bendimos todo, 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 Ale, bendimos todo ¡Gracias! 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 Amén Al Rey, unimos toda gloria Al Rey, unimos majestad Al Rey, unimos toda gloria 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 ¡Suscríbete! 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 En libertad, en la casa de Dios, en libertad, en la casa de Dios, en libertad, en libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!